Hemos apoyado ahorita a la jurisdicción sanitaria, al personal sindicalizado del Instituto Mexicano de Seguro Social, y seguimos proporcionando caretos ahí, por ejemplo, con el ingeniero Francisco Zaracho, el secretario de Desarrollo e Inclusión en el Estado, pues bueno, ahorita tiene también caretos que nosotros hemos producido para obviamente apoyar al personal que lo necesite, no nada más de salud, sino de otras partes. Es un proyecto realmente muy sencillo, son unas armazones con un plástico, ¿verdad? Lo hicimos, nosotros elegimos obviamente el diseño sencillo para que fuera la impresión nuevamente más rápida. Tenemos impresoras 3D, se hizo con nuevamente un filamento especial, el proyecto estaba a cargo de los chicos y de los docentes del área de robótica. Realmente ahorita nosotros contamos con material para realizar aproximadamente 2.000 caretos más. Como quiera el gobierno del Estado, pues obviamente nos ha, y la Secretaría de Educación nos han dicho que si se requiere más material, pues obviamente se va a proporcionar para seguir realizando la impresión de esto. Hasta ahorita, pues bueno, se han impreso aproximadamente 500 armazones con sus acetatos, sus plásticos protectores, y pues bueno, pues vamos a seguir apoyando a quien lo necesite.